Infoblástica aguda a los 12 y llego más de 31 años corriendo. Los médicos habían dado un mal pronóstico en ese momento, un 2% de posibilidad de salvarme. No más de dos semanas y yo estaba más pensando de decirle a los pies que corran. Hubo que esperar mucho tiempo a hacer el tratamiento de quimioterapia que fue largo y apenas me dijeron que podía correr fue tocar el cielo y dije, esta es la mía. Y ahí empecé a correr y no dejé de correr. Siempre la distancia larga era la promesa, era el objetivo. La primera experiencia fue complicada, pero fue con todo el alma. La corrí con todo el alma y creo que no me sacaba nadie de la carrera.